Falabella, la tienda Falabella. ¿Cuál es su nombre? Berta Paesaleta. Doña Berta, ¿Usted tiene un crédito de cuánto se ocupa? Como 200 y algo. Y me dice que hace un tiempo tiene un problema porque le contrataron un seguro que usted dice que no lo pidió. Sí, me llamaron por teléfono, claro que yo igual cometí el error de decirle que uno siempre dice sí. Sale después, en algunas partes fácil renunciar, pero esta vez no, por la tipa que se llama Soledano, sale. Y hablo con ella, hablo con ella y le digo no, es que sabe que no lo quiere el seguro. Perdón, ¿Usted tiene la posibilidad de por teléfono comunicarse con la misma persona que le contrató? Claro, sí, claro. Y resulta que ella no quiere escucharme. ¿Y de cuánto es el seguro que usted paga? Ahora me lo rebajaron, según ella dijo, le vamos a rebajar el seguro y se lo vamos a dejar en 5 mil y algo. Y lo demás, los 8 mil. ¿Y de cuánto era originalmente? De 13 mil. ¿Y ese seguro es por 60.000? Sí, 60.000. Y me dice, ¿y esto le va a salir en la cuenta? ¿Y usted dónde trabaja? No sé, no trabaja. O sea, es ridículo que le vendan un seguro de 60.000 cuando no trabaja. No. Entonces me dijo, no, ¿qué le cubre? Me dijo, en caso de que usted se dé un golpe, bla, 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 bla. Entonces yo le dije, mira, ya. Le dije, ya, me esticó tanto y le dije, ya, rebaja, me dejan el ojo de 5 mil y algo. Ya. Le dije, te lo vamos a poner en la cuenta el resto, que son 8 mil y algo. Y ahora yo en el 3 de julio, porque mi cuenta sale en el 5, me voy a pagar y tengo que pagar la cuenta y máxima 12 mil y algo. Pero usted le ha explicado que los seguros, primero son voluntarios y segundo te pueden retirar cuando usted quiera. Sí, pero es que eso es lo que estoy tratando yo con la gaya. Pues si yo, inclusive yo aquí, aquí tengo el nombre de la gaya y aquí tengo el papel. Entonces no ha podido usted solucionar eso y ahora viene a ser MAC de la municipalidad a ver si le ayudan con el tema. ¿Usted tiene un problema o no? No, pero no, 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 no. Que yo le digo, en realidad yo estoy enferma, aquí quiero seguro que ya mi enfermedad está. Entonces me dicen, no, que tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. y que claro que Falabella no se hace cargo de estos seguros y Falabella no tiene ahí pagué mi cuenta y ahí pagué el seguro porque es una empresa externa y Falabella tú estás pagando la cuenta por Falabella pero es una empresa externa que funciona físicamente acá en Falabella pero tú estás pagando la cuenta por Falabella y yo llamo a todo eso y llego al 600.000 y hablo con esa tal Soledad y no, me dicen de qué me valgo yo cuando me aluciné Usted tiene que gastar tiempo, llamada de teléfono Claro, y yo, ¿cómo se llama? ¿Hace cuánto tiempo tiene este problema? Uh, de mayo, va de marzo y hace poco me llamó un tipo y me pillan volando siempre yo le digo a la chica siempre estoy durmiendo siesta cuando me llamo a veces no sé ni qué es lo que contesta es verdad, yo sé que no dejo contestar, ya me ha pasado pero resulta que a la gente me iba a llegar un seguro oncológico de 12.000 y algo o sea, estamos hablando de 17.000, 18.000 pesos que yo voy a tener que pagar de la nada misma Claro, gracias